En Guadalajara, México, mueren tres narcotraficantes en un tiroteo de carteles, esto ocurrió dentro de... En Morería, Michoacán, la policía tomó posesión de dos hectáreas que parecieron propiedad del narcotraficante. En Morería, Michoacán, la policía tomó posesión de dos hectáreas que parecieron propiedad del narcotraficante. En Morería, Michoacán, la policía tomó posesión de dos hectáreas que parecieron propiedad del narcotraficante. En Morería, Michoacán, la policía tomó posesión de dos hectáreas que parecieron propiedad del narcotraficante. Pues por ahora estarán Adán se hicieron dos piernas Las hectáreas que serán Adán se hicieron dos piernas Si un pez no la hace de pez Y que te pago Y un campeón Si no lo queramos Las veces van a escribir Le contesto el volante Para que la emergencia Y por ahora me siento Cuando se me ha confesado Que ya me voy a ganar Por usar la inteligencia Y nos ha bajado 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 Y siga la oficina De nuestro amigo Siga la oficina Que la noche Y nos ha bajado 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 Háblame la mandalón, tengo mi clave oligada La ubicación cuando yo, me dicha y el heredero Dos hombres en la cabrera, con un buen traje De mi clase a sus manos, por su ser de agua extraño Como en el segundo momento, que me enseñan los colores Y en los Estados Unidos, ayer se sienten los perros No pensé que no es el pueblo, como comprar las colores Dos hombres en la cruz con la chiva Seguro que sí, va a ser el puro para la muerte Y en los Estados Unidos, ayer se sienten los perros Dos hombres en la cruz con la chiva Y en los Estados Unidos, ayer se sienten los perros De mi clase a sus manos, por su ser de agua extraño Y en los Estados Unidos, ayer se sienten los perros Como en el segundo momento, que me enseñan los perros Y en el segundo momento, que me enseñan los perros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!